para los chavos que van empezando que es lo primordial para empezar a tener mucha paciencia mucha paciencia verdad que es lo que se requiere uno de los primeros pasos cuando agarras tu primer acordeón que en cuestión de las escalas cosas especificas para empezar Ricardo no nos esperamos porque tenemos gente que yo cuando agarré el acordeón yo aprendí a tocar el bajo entonces yo el bajo lo agarré los 9 años ya sabías tocar varios instrumentos si, el bajo, el beige, lo agarré cuando agarré el acordeón tu que dudas haces como les enseñas la razón yo les enseño las escalas si compro un acordeón de fa les enseño las escalas en tres formas que es botoneado, terceras, sextas ya después de eso les enseño una canción en esa escala una canción fácil por decir las mañanitas ya después que hacen eso nos movemos a otra escala hasta que se prendan todas las escalas cuando sepa las 5 escalas principales ya después me muevo a las demás que son 12 notas en total el cual de repente no van a ser necesarias o no las vas a ocupar las escalas todas en su totalidad pero te van a servir para después poder sacar canciones las melodías que llevan diferentes acordes si, 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 si cuando yo prendí a mi nadie me enseñó escalas nadie me enseñó nada yo me ha sorprendido una canción y otra y otra pero ahora? pero antes nadie me enseñó a mi eso puro oído y nadie te quería decir nada ahorita miras en el internet y donde cualquiera te dice antes no antes yo agarraba la acordeón de raza y decían me vas a agarrar esa mugre me echa para acá y va a hacer ruido y me la quitamos en las manos no ponemos eh es lo que ahora hay muchos muchachos muy perros para tocar por eso de que el internet y muchas razas te dicen y antes nadie que te quería decir de que no aprovechas porque de tiro no no quiere no, pues aquí esta el vero bueno es lo que le digo si tu no prendes es porque de tiro no aquí tienes tiro Javier ese es lo mas chingón que hay yo he visto personalmente para que el chapete los de la cadena que es una reata para tocar detenga pero sabes tu que viene o no? buenas tardes como esta? buenas tardes como esta? ay cuesta mucho espera, espera, espera esta en midemol verdad? ahí esta en re sostenido? 2 sostenido si esa escala si la puedo tocar esa escala si la puedo tocar por ahí esta cabrón no cualquiera se prende la escala esa para tocar la canción así a ver sacate otra ahí como un re mayor una canción en re mayor si 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 es re Re verdad? Ahora sacate una, mira Echate una hora en la en la mayor ¡Ey! ¡Párense acá para adentro! Me habla hermano, ven por acá Sí, venga acá para allá ¡Párense!